Aún este miércoles estaban realizando trabajos de construcción para terminar de construir una cuenca gigante que ayudaría a controlar los niveles de contaminación en el río Sena de París. En esfuerzos maratonianos, o sea, están corriendo para hacer que la icónica masa de agua sea apta para nadar para los Juegos Olímpicos de 2024. Autoridades de la ciudad llevan mucho tiempo trabajando en un proyecto para hacer que se pueda nadar en el río Sena. Y los Juegos de 2024 son una buena oportunidad para acelerarlo y para albergar algunos eventos deportivos, como se hizo en los primeros Juegos Olímpicos de París en 1900. La ciudad está construyendo una enorme cuenca subterránea en el sur de la capital con una capacidad de 50 mil metros cúbicos, aproximadamente el equivalente a 20 piscinas olímpicas, para recoger las lluvias, para evitar que se desborden las aguas residuales que no son tratadas y que provocan un aumento en los niveles de concentración de bacterias indicadoras de materia fecal en el agua. No vaya a ser que los atletas se enferman al nadar allí. Pero bueno, algo similar ocurrió en Río de Janeiro y allí lo lograron.